16 aquí a la cuarta perdona o sea que tú me estás diciendo que no sabes factorizar este polinomio pues mira, se puede hacer como si fuera una ecuación como que no te daba que no te daba que ahora, si esto está elevado a 4 tengo que hacer raíz cuarta en los dos miembros raíz cuarta y raíz cuarta raíz cuarta de x elevado a 4 es x raíz cuarta de 9 por ahora lo voy a dejar así y raíz cuarta de 16 ¿cuánto es? ¿cómo? ¿cómo? di lo que estás pensando no, lo otro 4 no, lo otro 16 lo que tienes que hacer realmente es factorizar los números que eso ya has aprendido y ahora esto sería 3 elevado a 2 cuartos y esto sería 2 elevado a 4 cuartos esto sería 3 elevado a 1 medio y 2 elevado a 1 y queda raíz de 3 partido 2 ya está eso está muy feo eso está muy feo te lo van a pedir así venga 7 7 8 9 10 11 12 11 11 Gracias.